Hey, hey, life in the dream house. Oh, yeah, life in the dream house. Barbie, life in the dream house. Get your sparkle on. Show this world where you belong. ¡Ay! Quiero más agua caliente, por favor. Gracias, Chelsea. Barbie tiene una cita con Ken. ¡Y eso significa helado en la cena! ¡Au! ¡Au! 996, 997, 998, 999 y 1000. Hmm, máximo volumen. ¿Eres tú, Ken? ¡Ken! ¡Guau! Tu cabello está... lindo. ¡Ken! ¿Te extraviaste? ¿Sabes que mi caso está por... ¡Uuuh! ¡Ay, tu cabello! Es encantador. Yo quisiera tenerlo tan... increíble. Pero no han visto la mejor parte. Miren. Siempre es valiente que alguien pruebe un nuevo estilo. Y en este caso, Ken fue muy, muy valiente. De lo más heroico que he visto. En realidad, no está tan mal. Solo le hace falta... Forma. ¡Al salón! ¡No! ¡No! Excelente. ¿Estás lista para la cita? ¡Claro que sí! A ella. Le hablas a ella. Hmm. Tal vez me haga un corte también. ¡Al salón! Una. ¡Au! Dos. ¡Au! ¿Cuántos tienen que ser? Alrededor de unas mil. Tres. ¡Au! 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 ¡Au!